Mica, ¿cómo es? Voy, 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 pues los enemigos se distraen Bueno, ya veré En serio te hecha mucho de menos, te quiero muchísimo Mica, Mica, Mica Mica, Mica Mientras andabas por ahí luchando, ¿cadaste algo para la cena? ¿Cómo que un jabalí? Yo me esperaba, no sé, un conejo ¿Y ahora cómo se cocina un jabalí? Tú siempre haciendo de las tuyas, ¿eh? Pobre Timón, ¿la has dejado sin pumba? Bueno, está bien Muchas gracias, bebé ¿Quieres cocinarlo tú? La última vez fuiste un desastre ¿Quieres que confíe en ti otra vez para cocinar? Está bien, pero con una condición Tienes que dejarme ayudar Ajá Bueno, al menos Supervisarte ¿Es así? Bueno, ya lo he hecho Perfecto amor Después de que te relajes Después de que te relajes Vamos a cocinar ese jala jabalí Voy a un poco a un poco ¿Qué? Y ya lo he hecho ¡Suscríbete! 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 Eliminate the targets. 30 seconds remaining. ¿Qué pasa? No te preocupes, amor, de verdad No te preocupes Es que es muy muy fuerte 5, 4, 3, 2, 1 I see improvement every time out Go, act fast Spartan 5, 4, 3, 2, 1 You're getting there Keep it up Thank you Eliminate the targets 30, 30, 30, 30 Is that huge? 5, 4, 3, 2, 1 Ya sé, a veces me tengo que controlar con los enemigos Pero es que eso les pasa por creer No, 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 no No, 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 are you sure you aren't a second gen? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Niño! ¿Dónde? 30 segundos remaining 5, 4, 3, 2, 1 We may be fast tracking your field testing schedule Eliminate the targets 30 seconds remaining 5, 4, 3, 2, 1 Well done, Spartan I 40 01 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 02 01 01 01 01 01 01 01 01 02 01 01 01 01 02 01 02 02 01 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 02 01 01 01 01 01 01 01 02 01 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 02 01 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 02 01 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa si se interrumpió esta semana? ¡Y estamos a viernes! ¡Suscríbete! 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 5, 4, 3, 2, 1 ¿Mi outfit? Ah, sí, la costura Es un cuarto reto Es para que pudieran pelear mejor ¿Qué te parece? ¿Qué te gusta? 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 5, 4, 3, 2, 1 I love the work ethic I'm seeing, Spartan Go! Act fast, Spartan A laочка I love the work ethic Those undermines I love the work ethic Halfway 哇 I love the logic I love the logic Si que soy fuerte, más fuerte que un ojo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.